Full trabajito, espero que estén contentos que por fin de verdad estoy full trabajo Por más que no estés streameando tanto, estoy trabajando harto por todos lados Puta el rata conchetumar Vamos a sacar el diseñador Capo bien dios 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 Quédame dios Capo bien dios Capo bien dios Cupo bien dios Mucha de tu madre, Rek'Sai Pero me pegó, me deleiteó, weón Supe todo lo que iba a hacer, pero me deleiteó Soy Francesco